Más de 12 hombres fueron necesarios para cargar este monumental toro de más de 700 kilos y 4 metros de altura. Toda esta movilización es parte de la celebración del carnaval de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma, hasta donde llegaron más de 10 mil personas para ser parte del recorrido y la quema de más de 60 toros hechos de carrizo. Ser parte de esta tradición es un emblema de cada uno de los participantes, algunos hasta con más de 30 años de antigüedad. Significa todo. Gracias a Dios cuento con el grupo El Centro, quien ha sido la comunidad o el grupo que inició esto. De mis abuelos, padres, sigo con esta tradición. Es muy importante para mí estar con todos ustedes, hacer un ambiente sano y cultural, que eso es lo que cuento.